Fue presentada de manera oficial la pelea entre el juarense Miguel, el Mickey Román y el campeón Miguel, el Alacrán, Berchel, dentro de la presidencia municipal de Ciudad Juárez. El mandatario Armando Cavada le dio la bienvenida tanto al Alacrán como al Mickey Román y le reiteró el total apoyo al fronterizo. Como ustedes saben, tuvimos al Mickey Román peleando en varias de nuestras funciones aquí en Ciudad Juárez y eso ayudó, según me dicen, para que lo rankearan como primer recado para este campeonato. Hicimos hasta lo imposible por traernos la pelea de Ciudad Juárez, la verdad que una pelea de campeonato mundial de Consejo no es tan sencillo, implica una inversión millonaria, pero lo que sí les decimos es que empujamos mucho para que las cosas se dieran en la región y afortunadamente y agradeciéndole la intervención a promociones del pueblo, hoy podemos anunciar que va a ser la pelea en El Paso, Texas. El próximo 3 de noviembre, en El Paso, Texas, será el enfrentamiento entre Román y Berchel en el Don Haskin Center, donde estará en juego el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que ostenta el Alacrán. Sé que voy a enfrentar a un duro peleador, sé que está pasando por un buen momento, pero pues bueno, sin duda ese 3 de noviembre también voy a enfrentar a un gran campeón que está pasando por su mejor momento. Sé que vengo a la casa de rivales a exponer mi título, pero eso a mí no me da miedo, al contrario, me motiva. Creo que toda la gente va a estar conmigo ese día, pero al final van a tener en cuenta de una gran pelea entre mexicanos, siempre cuando hay dos mexicanos arriba del ring, siempre es garantía de escuchárselo. Miguel Berchel llega a esta velada con 34 peleas ganadas, una pérdida y 30 nocaut. Por su parte, Miguel Román cuenta con una foja de 60 peleas ganadas, 12 pérdidas y 47 por la vía del cloroformo. Para neta información total, Gregorio Ibarra. Gracias por ver el video.